Tengo que contarte algo Veo cosas que no están acá Y tengo el vicio de perderme en las alturas Porque en tierra no puedo ni caminar Tengo cuatro personalidades Una, dos, dos, tres, cuatro, cuatro pasaportes faltos Voy escuchando lo que dice mi destino Pero hay veces que no lo puedo evitar Y empiezo a recordar Que bueno era el amor, quiero volver a amar Una vez más me vuelvo a equivocar Precisamente desde la histórica Traemos un practiquísimo gancho El fuego de nuestro amor Saludo a la... Inmortalicemos el momento Que hay debajo del disfraz Creo que eso nunca lo sabrás Quién se esconde y quién es quien está acá Estoy cansado de vivir en tu locura Pero hay veces que no lo puedo evitar Y empiezo a recordar Que bueno era el amor, quiero volver a amar Estoy tomando café con leche Aunque no me creas Yo no Estamos haciendo el nuevo rancho El fuego de nuestro amor Estoy cansado de vivir en tu locura mujer Pero hay veces que no lo puedo evitar Y empiezo a recordar Me vuelvo a equivocar No me llaman Yo no Pero hay veces que no lo puedo evitar